Vienes de mexicanos, eres mexicano y te aguantas, no te vas a borrar el ADN, eso no se quita Jerry Moa opina sobre Yalitza y su esencia, y les da una trapeada, confirma que no es de su agrado su música pues la voz le lastima los oídos de princesa, y les pide que vayas a cantarle a su gente de Washington mejor, pero que la culpa no es de ella sino de sus representantes porque la educan mal y también ellos deberían disculparse con todos los mexicanos. Así es, la neta, wey, se la pongo a unos niños de 5 años para que la escuchen si quieren oír banda, pero da más vergüencita ajena ver gente que no está orgullosa de sus raíces, ¿sí? Ahora la culpa no lo tienen los niños y también yo digo que hay que bajarle de huevos a atacar a la Yalitza porque al final es una morrilla que, que vaya, yo creo que ni se ha terminado de reproducir, menos se le ha terminado de reproducir la idea en su cabeza, sí, pero desde ahorita estamos viendo, sí, porque yo estoy segura que a Yalitza la manejan sus padres o a alguien, a alguien la ha de manejar, su tutor, a alguien la ha de manejar su carrera y su dinero, bueno, pues quien sea que le esté manejando su carrera y su dinero, si quieren cantar para los mexicanos pero no nos quieren a los mexicanos, entonces cántenle a los gringos, güey, de donde provienen, de allá cántenle allá a los de Washington, a ver si les gustan sus cancioncitas, pero no, entonces no los vengan a cantar los mexicanos porque entonces les vamos a meter una patada por el culo, o sea, sí quieren el dinero de los mexicanos pero no quieren a los mexicanos, ¡ah! fíjate, fíjate, ¿qué te costaba decir no, no me gusta el picante y ya, güey, o sea, no, no me gusta el picante, no me gusta la comida de México, no sé qué, o sea, ¿qué tienes que hacer de menos la comida de México? Si la comida allá de Washington queda de ser pura pinche caloría, o sea, ay, no, manas, yo me ataqué con los días, sí me ataqué pero la niña no tiene la culpa y yo creo que las disculpas no solo tienen que ser de la niña, las disculpas tienen que ser de los representantes porque ellos son las que lo están educando, ellos son los que la hacen sentir esa idea, ellos son las que la hacen sentir que no es mexicana.